La verdad era la razón por la que Jessy Uribe viajó a Bucaramanga. Muchos fueron las personas que criticaron a Jessy por no pasar la cuarentena con sus hijos. Eso hasta esta semana cuando aparecieron videos del cantante junto a sus pequeños. Aunque claro, con esta aparición en Bucaramanga después de haber estado en Medellín, las críticas comenzaron de nuevo por ahora por haber violado supuestamente la cuarentena. Por eso el manager del cantante reveló detalles de su viaje y es que Jessy tiene permiso para hacerlo. Él está cobijado por excepciones, él sale de Medellín a Bucaramanga por un tema de una excepción que tiene. Le acaban de entregar su casa casualmente a su mamá, le pidieron el lugar donde vivía y él rentó una casa para poder instalarse físicamente y esa es la excepción que lo cobija, explicó Rafael Mejía. Un hecho que de nuevo no volvió a gustar entre varios quienes afirmaron que si no hubiera sido por esto, no habría visitado a sus hijos. Cabe mencionar que Jessy ha estado pasando la cuarentena junto a Paola Jara en la casa que ella tiene en Medellín. Señores, esto me... No sé, me ponía a pensar ustedes qué opinan. Los invito para que sigan estas noticias en mi canal a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV, el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Besos, besos.